Entonces, vamos ahora al plano local. Una vez más, seguimos aquí en el patio. Miren, el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, el señor Abel Martínez Durán, él ha dicho que el PRM le ha fallado descaradamente al pueblo y que por eso se va en el 2024. Eso ha dicho el señor Abel Martínez, quien es el candidato no oficial todavía, no de manera oficial, pero ya todo el mundo sabe que será el candidato indiscutible del PLD porque fue que ganó la consulta de simpatía. Dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, Abel Martínez instó a la militancia de ese partido a seguir trabajando con entusiasmo, asegurando que los escenarios están abiertos para quienes quieran trabajar comprometidos con los mejores intereses del país junto al PLD. Eso ha dicho Abel Martínez. Vamos a escuchar, creo que hay un vídeo medio, ¿verdad? Por allí, algunas declaraciones del candidato presidencial del PLD y también alcalde por Santiago, Abel Martínez. Adelante, señor director. Yo soy de ustedes, yo soy del PLD, yo soy de la República Dominicana y les digo, preparémonos a ganar, porque lo vamos a hacer. Y en 20 elecciones que llevamos, les digo, nunca he estado acostumbrado a segundas vueltas. Porque desde mi formación política, apenas siendo menor de edad, fundamenté mi trabajo, fundamenté mis ideas, en el trabajo permanente, en el trabajo día a día, construido con ideales, con sacrificio. Y estos 32 años de militancia política dentro del PLD me ha llevado a construir lo que hoy ante ustedes tenemos. Y ese reto que hay por delante, con la ayuda de Dios, con el trabajo permanente, con la entrega pezonera, con la lealtad a la organización, lo vamos a lograr. Entonces, compañeros y compañeras, lo que le pido es que integremos a todo el mundo. Se trata de ganar. Bueno, ahí escuchaban ustedes al alcalde Abel Martínez, quien es también el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Todavía está lejos las elecciones. Es el 24 que hay elecciones aquí, pero ya los políticos, los partidos, todos están en busca, los que están en el gobierno, en busca de reelegirse, como es su deseo, y los que están afuera quieren entrar. Esa es la política. Y ese es el sentido político, ¿no? Entonces, siguiendo con política, aunque no tenemos las imágenes aquí, pero el ex senador de la República, en representación de Santiago, que ha sido noticia todos estos días, Julio César Valentín Jiminyan, promete construir una nueva organización progresista que responda a los sectores populares. Eso ha dicho Julio César Valentín. Ayer él concedió una entrevista a un programa de televisión de la capital dominicana y ahí hablaba de todo eso. Él decía, él considera al señor Abel Martínez que es portador de un discurso que se va mucho más a la derecha que el de Joaquín Balaguer, dijo Julio César Valentín. Entonces, él dijo que esas fueron también de las razones por las cuales no le veía sentido seguir en el PLD. Entonces, decía Julio César, si el candidato tiene un discurso contrario a que él ha tenido toda su vida, entonces como que no, no les compagina mucho allí y esa fue una de las razones por haber salido también del PLD. Eso dice el señor Julio César Valentín Jiminyan. Señaló que el nuevo partido que está fundando se opondrá a cualquier forma de intolerancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!